...tiene que ver con una nueva polémica en las cárceles, Paula. Sí, como les decíamos hace un ratito nada más, el Instituto Nacional de Rehabilitación no permitió que la organización Nada Crece a la Sombra siguiera ingresando en las cárceles. Bueno, queremos saber cuál es la situación, por qué se dio esta situación, desde cuándo, y para eso estamos recibiendo en este momento a Denise Legrand, ella es vocera de la ONG Nada Crece a la Sombra. Bienvenida, Denise. ¿Qué tal? Gracias por venir. Para empezar, queremos saber cómo se enteraron ustedes de esto, fueron allí, se les prohibió la entrada, les llegó algún mensaje, ¿cómo fue? Estábamos coordinando como todos los días el ingreso a la cárcel, el feriado, el 25 de agosto, y coordinando con el director del CONCAR nos enteramos que teníamos prohibido el ingreso y que en teoría nos habían notificado. Nos decían que nos habían notificado por correo electrónico, no teníamos nada en el correo electrónico. Después de toda la tarde estar pidiendo que efectivamente nos notificaran, nos reenvían un correo electrónico que había sido enviado a denis.legrana.minterior.u.u.u. Por supuesto que yo no soy funcionaria del Ministerio del Interior y por ende no tengo un correo institucional del Ministerio del Interior, por lo cual la notificación hasta fue enviada de rada. Recibimos la notificación en la que se plantea que las organizaciones que no poseen convenios se les prohíbe el ingreso a las cárceles. Lo que desconocen es que tenemos dos convenios vigentes con el Ministerio del Interior y de hecho ayer ya las vocerías del Ministerio del Interior cambiaron la versión y plantearon que lo que se está haciendo es revisando los convenios. Así que en menos de 24 horas de haber hecho pública la situación, se cambió la versión respecto al porqué de la prohibición del ingreso. Cuando hablás de vocería, te referiste a Santiago González, el director de Convivencia, que dijo que están reevaluando los convenios actuales. Sí, en conferencia de prensa planteó que estaban evaluando los convenios existentes. No es lo que dice la notificación. La notificación dice claramente las organizaciones que no poseen convenios no pueden ingresar y por eso se prohíbe el ingreso de nada, crece la sombra. Firmada por Luis Mendoza, el director de la red. Firmada por Luis Mendoza, sí. Bien. Ustedes dicen que tienen dos convenios vigentes. ¿Cuáles son concretamente? Tenemos dos convenios vigentes. Uno es con Presidencia de la República y el Ministerio del Interior para el cual se estableció un pago de 5 millones de pesos. Inicialmente hubo un primer giro el 18 de octubre de 2019 en que se pagaron 600.000 pesos. Ya con este gobierno hubo un segundo giro el 6 de marzo de 2020 por el cual se pagaron 780.000 pesos. Y finalmente, 13 meses después, después de 13 meses de atraso, el 23 de abril de 2021, o sea, hace solamente cuatro meses y un poquito, se nos pagaron el restante del convenio que son 3.620.000 pesos. Justamente el objeto de este convenio es hacer talleres en cárceles. Esos 3.620.000 pesos, como justamente había obligaciones del Ministerio del Interior que estaban siendo incumplidas, nosotros no tocamos nada de esa plata, no gastamos nada de esa plata y estamos esperando, estábamos esperando la regularización para su correcta ejecución. Y a su vez tenemos el convenio del Plan de Salud Sexual y Reproductiva que también es apoyado por el Ministerio de Salud Pública, hace la Facultad de Medicina de la Universidad de la República y del Sindicato Médico del Uruguay que establece la atención ginecológica integral a todas las mujeres privadas de libertad. Se asistió a 70% de las mujeres privadas de libertad, que es básicamente Montevideo, Paisandú y Salto y a partir de la pandemia en diciembre hubo una suspensión preventiva por razones obvias que fueron las medidas del gobierno y resta cubrir 11 cárceles del interior del país. Desde abril que estamos solicitando el nuevo cronograma para poder ir a las 11 cárceles que restan cubrir donde están el 30% de las mujeres y no recibimos respuesta. Ese es el otro convenio. El primero de los convenios fue uno de los puntos donde puso el foco la denuncia que hicieron los colegas del programa Así Nos Va en el sentido de que ustedes habían cobrado por algo que no habían prestado. ¿Es normal cobrar antes de hacer el servicio por el cual se está contratando? Nosotros prestamos un servicio. Claro, pero no lo hicieron en este caso todavía. Sí, sí, lo hicimos. Nosotros durante todo el tiempo trabajamos, durante todo el tiempo hicimos los talleres y lo que no hicimos fue cobrar que es diferente. Es diferente que se diga que nosotros cobramos sin trabajar a lo que pasó. Muy diferente. Que fue que trabajamos sin cobrar que es lo opuesto. Eso es lo que hicieron. Nosotros trabajamos durante todo el tiempo justamente los informes fueron remitidos al Ministerio del Interior de forma oficial que acusó recibo y la prueba que se presentó en esa investigación fue un planillado de un mes del cuaderno del CONCAR en donde hay nombres de pila entradas y no salidas no se registró la otra cárcel en la que trabajamos todos los días que es la cárcel de mujeres entonces efectivamente hubo alguna autoridad que pudiera decir que nosotros trabajamos y cobramos y no trabajamos yo no vi ninguna porque ninguna se animó porque decir eso no solamente sería mentir sino que sería demostrar que no tienen presencia en territorio que es donde nosotros estamos todos los días. Ahora ¿el informe periodístico estaba equivocado o era lo opuesto en la situación? El informe periodístico del cual nosotros teníamos conocimiento desde hace ya muchos meses que iba a salir justamente lo que sabíamos que querían buscar eran los ingresos del CONCAR ingresos de un cuaderno y a partir de que se dijo que ese informe se iba a hacer empezamos a hacer los registros porque la cárcel ni siquiera pedía los registros y nunca se llevaron adelante los controles reales ni nunca se aportó la información real que fueron los informes de evaluación ni todos los informes para empezar se olvidaron de una cárcel que es la cárcel de mujeres nosotros todos los días trabajábamos en la cárcel de mujeres y en el CONCAR se presentó un planillado de un cuaderno de un cuaderno de registro quien haya ido al CONCAR y quien no que les comento es un cuaderno que se firma a mano a veces sí y otras veces no para empezar como las guardias cambian semana por semana una semana es una guardia otra semana es otra hay una semana de guardia que no registraba el cuaderno por ejemplo entonces si esa es la fidelidad de la cual nos vamos a basar para analizar una política pública a mí me preocupa mucho me preocupa mucho la falta de control de las autoridades ¿ustedes pueden probar que el trabajo fue hecho? sí claro nosotros presentamos los informes presentamos informes de evaluación presentamos todas las presentamos las bitácoras presentamos formalmente y metodológicamente probado nuestro trabajo que es lo que hacemos un trabajo profesional sí por supuesto que podemos hacerlo podemos y además también lo pueden hacer las autoridades a través de sin ir más lejos de entrevistas a los directores de las cárceles que son quienes controlan nuestro trabajo de las personas con las cuales trabajamos y aparte acá me parece muy interesante que traigas esto porque se hizo una cosa que es un juego político bastante básico lo que se quiso hacer acá es invertir la responsabilidad de la carga o sea la carga de la responsabilidad se está queriendo responsabilizar a la organización que llevó adelante su trabajo de que el Estado no tiene controles entonces los responsables de que no hayan controles los responsables que no se sepa quién entra y quién sale del CONCAR y está en agenda y va a ser interpelado el Ministro ¿es una organización social? ¿o es el Estado quien debe controlar? acá se invirtió la responsabilidad de la carga perdón para terminar con este punto ¿y por qué no cobraron entonces? ¿por qué si hicieron el trabajo eligieron no cobrar? porque no nos pagaron durante 13 meses o sea era un atraso no era que ustedes no cobraban pero tienen un dinero que está en el banco que no han tocado claro ¿y por qué? porque nosotros sabíamos primero el convenio establece que se paga la obligación es Presidencia paga Ministerio del Interior define las cárceles garantiza el ingreso lo que no están haciendo y supervisa tenemos registro del contacto con las autoridades desde el inicio de la gestión solicitando la regularización de ese convenio para que exista la supervisión y para que exista la definición de las cárceles y el permiso de ingreso nosotros propusimos trabajar en Concar en la cárcel de mujeres en la cárcel de mujeres con hijos y en la cárcel de canelones solo nos dejaron trabajar en Concar que era donde nos dejaron trabajar no solo no nos pudieron sacar de Concar que era donde trabajábamos después en la cárcel de mujeres por ejemplo se amenazó a las mujeres que trabajaban con nada crece a la sombra que perdían las comisiones laborales y educativas y participaban de nuestra propuesta ¿Quién las amenazó? Dentro de las autoridades de la cárcel se presentó la situación formalmente a Luis Mendoza Luis Mendoza dijo que de ninguna manera podía pasar eso y que él mismo se iba a hacer cargo de esta situación yo sigo esperando que Luis Mendoza se haga cargo de esta situación ¿Y cómo te le llega a la denuncia de las amenazas? ¿En qué fecha fue eso? ¿En qué fecha fue esa amenaza a quienes trabajaban? Durante todo 2020 las mujeres que trabajaron con nosotros en la cárcel de mujeres manifestaron haber sido amenazadas a su vez presentamos un proyecto junto a la licenciatura de psicomotricidad de la Universidad de la República justamente el programa de presidencia es para abordar el uso problemático de drogas y todo lo que tiene que ver con la política de drogas dentro de las cárceles 3 de cada 4 mujeres con hijos de la unidad 9 están presas por delitos de droga presentamos un proyecto específico con la licenciatura en psicomotricidad que cuenta con el apoyo de UNICEF ONU Mujeres y el programa de Naciones Unidas para ejecutar en el marco de este convenio por ende ya el dinero estaría destinado tampoco se aprobó no nos permitieron trabajar presentamos propuesta en la cárcel de Canelones también en coordinación con la intendencia de Canelones para poder llevar adelante una construcción laboral como se hizo en el CONCAR con la intendencia de Montevideo no se permitió y nosotros durante todo este tiempo lo que hicimos fue mantener nuestro trabajo en el CONCAR yendo todas las veces que el gobierno nos permitió que es básicamente cuando la pandemia lo permitió e incluso durante la pandemia nos solicitaron que fuéramos cuando estaban prevividas las actividades educativas llevamos adelante nuestro trabajo y de repente se aporta un planillado parcial del cual nosotros conocemos perfectamente su existencia a mí me gustaría que los controles del Estado sean mucho más rigurosos que los controles del Estado sepan quién entra a qué entra qué es lo que hace y más todavía cuando hay fondos públicos involucrados y resolvimos no gastar la plata justamente porque nosotros podíamos ahora cuando cobramos y fue lo que nos planteó la presidencia de la República cobrar los 13 meses de deuda que ellos generaron de sueldos de sueldos porque nos pagaron 13 meses tarde yo no sé si se entiende lo que es estar 13 meses trabajando sin cobrar el salario es algo que sobre las familias recae bastante perdón Denise pero sigo sin entender esa última parte de por qué en la medida que ustedes estuvieron trabajando y se les pagó 13 meses tarde por qué entonces ese dinero esos 3 millones y medio de pesos que restaban por cobrar no los han cobrado nosotros decidimos nosotros decidimos dentro de nuestra organización por dos motivos primero porque cobrar 13 meses juntos es imagínense la rendición y lo que hubiera sido públicamente si se cobran 13 meses juntos si se está diciendo que somos millonarios cuando tenemos compañeros que cobraron o sea por ejemplo se está diciendo que yo soy millonaria yo cobré 43 mil pesos en noviembre de 2019 y 43 mil pesos en julio de 2020 y soy millonaria qué se hubiera dicho si nosotros hubiéramos cobrado 13 meses de salario juntos que estamos hablando del salario de un tallerista es de 15 mil pesos nominales qué se hubiera dicho públicamente primero hubo una valoración política y pública de cómo se iba a usar eso y lo otro que fue la valoración más importante para nosotros fue estuvimos 13 meses sin trabajar y haciendo entender sin cobrar perdón estuvimos 13 meses sin cobrar y estuvimos reclamándole justamente al gobierno el pago de eso y lo que planteamos fue nosotros con estos 3 millones 620 mil pesos trabajamos 3 años para adelante tenemos la estabilidad como organización de trabajar 3 años para adelante yo si tengo que elegir lo que pasamos para atrás y cobrar para atrás 13 meses o trabajar 3 años para adelante con la tranquilidad de tener nuestro salario asegurado no lo dudo o sea que esos 13 meses no los piensan cobrar no los vamos a cobrar y fue una decisión política de nuestra organización no haberlo cobrado y proyectar el gasto hacia adelante justamente lo que nosotros queremos y lo que nosotros le pedimos al gobierno y se lo pedimos al ministro del interior lo pedimos en Prosecretaría de Presidencia que es de quien depende la Junta Nacional de Drogas que es justamente quien transfirió esto que se regularice esta situación y justamente que se proyecte este gasto para adelante y que este gasto en vez de entender que prácticamente la mitad es deuda se pueda proyectar para 3 años de trabajo para adelante es bastante diferente a lo que se está diciendo es bastante diferente a los delitos que se nos acusaron es bastante diferente esto a todo lo que se planteó que se planteó hasta un enriquecimiento indebido una malversación de fondos un montón de delitos que ofenden bastante y que estamos hablando de una organización que trabaja donde poca gente quiere trabajar ahora está un poquito más de moda la cárcel pero invito cualquiera a ir al módulo 3 y a contarme el lujo que es esa oficina para trabajar pero de todas formas esta fórmula que ustedes plantean también es muy muy subgénero es muy extraña se supone que el dinero que les pasó el Ministerio del Interior o el INR era un dinero para un trabajo que se había hecho que de hecho Mendoza había a través de un informe había justificado ante Rodrigo Ferrer si no me equivoco que se había hecho el trabajo o sea es raro que ustedes digan bueno pero ese trabajo que nosotros hicimos en realidad terminó siendo honorario y vamos a guardarlo para seguir trabajando para adelante porque además los tendrían que pagar para adelante o sea lo que hagan para adelante se los tendrían que pagar por supuesto nosotros tenemos el dinero cuando recibimos el dinero consultamos a los contadores de presidencia que nos dijesen cómo ejecutábamos ese dinero considerando la deuda recibimos información que no era muy entendible era esto computar la deuda todo junta en un pago de nuevo computar la deuda todo junto en un pago se está diciendo que somos millonarios cuando hay gente yo fui o sea los coordinadores fuimos los que más cobramos pero hay gente que a ver se ven los recibos de sueldo que se publicaron que había gente que cobró dos mil pesos seis mil pesos y con eso se dijo que éramos millonarios el costo político y público de una ejecución para atrás todo junto para nosotros era muy alto entonces políticamente nosotros preferimos renunciar a ese cobro y proyectar de nuevo tres años para adelante porque para nosotros la estabilidad es todo y poder tener la tranquilidad de decir bueno en esta cárcel vamos a estar trabajando tres años con estas condiciones con estas personas y con estas seguridades y garantías parte de lo que nosotros queremos es salir de la precariedad laboral nosotros no somos voluntarios nunca dijimos que éramos voluntarios nosotros no somos fanáticos del voluntariado en las cárceles ni en el voluntariado de nada que aborde las poblaciones más problemáticas del país y más complejas pero hay un juego de querer creer que lo mejor para la política de la pobreza es el voluntariado y esta decisión de no cobrar esos saberes impagos de 13 meses es una decisión enteramente altruista es para limpiar la imagen de la ONG para decir bueno no me quiero complicar más la vida y quiero garantizar la continuidad como estás diciendo ahora no es altruista porque nosotros no es ni altruista ni para limpiar la imagen porque era una decisión que teníamos tomada antes de que esto sucediera era una decisión que tomamos entre todos los integrantes de la organización y fue trabajo no pago nosotros preferimos pensar que es trabajo no pago preferir pensar que es voluntariado porque son cosas bien diferentes el voluntariado es una política y es entender que las poblaciones más vulneradas tienen que ser abordadas desde la buena voluntad de las personas y nosotros nos formamos para esto nos capacitamos para esto y muchos de nosotros dedicamos parte de nuestra carrera profesional a trabajar con estas poblaciones entonces por supuesto el derecho al trabajo merece una remuneración a cambio y en ese sentido nosotros preferimos proyectar tres años para adelante si ustedes hacen el cálculo de lo que son tres millones seiscientos veinte mil pesos tres años para adelante estamos hablando de un costo de cien mil pesos por mes cien mil pesos por mes ¿son solo salarios eso? no y también materiales y combustible porque hay que llegar también a las cárceles porque llegan muy pocos muy poco transporte público por día eso más o menos es el costo que nosotros estimamos más otros fondos que tratamos de conseguir vendemos remeras vendemos buzos o sea a mí me encantaría no tener que vender remeras y buzos estoy grande ya también ya lo hice ya fui joven ya me parecía que todo eso era la parte de una militancia divertida ya no me divierte ahora ni ya no me divierte ni ya no me parece que la política social de este país tenga que ser abordada por una organización que tiene que vender buzos para terminar de solventarse ahora es lo que nos toca hacer es lo que nos toca hacer y lo que queremos hacer por sobre todas las cosas para adelante es poder garantizarle a la gente con la que trabajamos el periodo de tiempo por el que vamos a trabajar y los derechos laborales que tenemos que queremos tener porque muchos de nosotros elegimos trabajar en esto ahora no es que nos falta trabajo elegimos trabajar en esto dale dale no no porque pensaba mientras si ni siquiera se anotaba a quien entraba a trabajar y a cumplir con el trabajo eso habla de algo muy desorganizado entonces que queda para evaluar si el trabajo que hacían estaba bueno estaba bien si tenía resultados porque también el estado en esto justamente que no tiene que ser voluntario que tiene que ser una cosa profesional paga tiene que evaluar si da resultados si ustedes son los mejores para hacerlo si hay otro que es mejor me parece como que está todo en un debe enorme que la cárcel no anotara en un cuaderno de las guardias policiales quien ingresaba y quien no no quiere decir que no haya registros del trabajo que se hizo de las contrataciones que hubo y que nosotros no tengamos las metodologías que tienen los proyectos sociales para evaluarse básicamente que es la observación participante las entrevistas y las bitácoras pero ustedes pero el estado ¿el ministerio? pero pregúntale al ministerio yo por ahora no tengo ganas de ser jerarca de ningún ministerio entonces no soy ministerio de nuevo se está invirtiendo la carga de la responsabilidad vos me preguntás a mí por qué el ministerio no controla y yo te digo y no sé la verdad nosotros sabemos que el ministerio no controla y por eso muchas veces sin tener dinero incluso para pagar las actividades que hacemos definimos tener un sociólogo a cargo de esa tarea un sociólogo que o sea fue durante hubo distintos sociólogos trabajando en esto trabajó Fiorella Chapezoni una de las criminólogas que más sabe de este tema en este país trabajó Marcos Baudián también una persona muy reconocida a nivel de evaluación y monitoreo de proyectos sociales trabajaron otros compañeros entonces eso hay que preguntárselo al estado y además también es muy interesante el lugar que toma Nada Crece a la Sombra en esto porque hay una sobreconsulta de Nada Crece a la Sombra y el resto de las organizaciones y las 26 congregaciones religiosas que entran a CONCAR ¿quién las controla? ¿qué proponen? ¿por qué entran? ¿a qué entran? sembrando ¿qué convenio tiene? ¿con quién trabaja? ¿cuáles son los objetivos? ¿cuál es la metodología? ¿cuál es la formación? todo nuestro equipo puede demostrar ocho años de trayectoria de trabajo en las cárteles ¿es política esa sobreexposición? ¿es partidaria? la exposición de Nada Crece a la Sombra fue siempre parte de la estrategia también de posicionar la cuestión de la agenda en la agenda de la cárcel y de lo carcelario por eso hemos hablado con todos ustedes más de una vez sobre este tema si ahora es política la decisión y yo creo que es una decisión arbitraria si es una decisión de todo el Ministerio del Interior quiero creer que no quiero creer que hay determinados sectores del Ministerio del Interior que tienen alta jerarquía y alto nivel de conflicto con todo lo que no se alinea con su forma de proceder que es bastante improvisada porque las cárceles la conocieron en marzo de este año del año pasado volvamos un poco a la noticia de los últimos días como vos decías al inicio vos recibiste una comunicación oficial firmada por Mendoza en la que se aducía que la negativa a entrar a las cárceles era justamente para aquellas organizaciones que no tuvieran convenio de hecho tenemos la carta que vos recibiste por ahí es verdad que Santiago González ayer relativizó eso y puso el tema de que en realidad se están revaluando los convenios y buscando las formas del ingreso ustedes comunicación formal en ese sentido no recibieron recibimos ayer una nueva comunicación formal nosotros ni bien recibimos el 26 que fue cuando recibimos esta notificación contestamos inmediatamente formalmente no recibimos ninguna respuesta ayer recibimos una notificación formal que dice luego de la comunicación pública que se hizo o sea no lees los mails pero respondes a la comunicación pública que se dan todos los temas derivados al Consejo de Política Criminal que es quien toma las decisiones de esta situación y ahí reconocen dentro de esa letra los dos convenios existentes en la nueva notificación reconocen los dos convenios existentes y reiteran la prohibición del ingreso es también llamativo como el Ministerio del Interior delega a este Consejo de Política a este gach carcelario que le gusta decir a Heber la toma de decisiones es lo mismo que el gobierno en su momento son dos cosas distintas un grupo que vendría a ser ese gach criminológico y después está el Consejo de Política Penitenciaria que fue conformado por la LUC donde está integrado hay tres representantes creo del Ministerio del Interior hay integrantes de Fiscalía hay integrantes del INR que es lo que Heber dice el gach carcelario que es el quien asesora la cuestión es los espacios de asesoramiento establecido por la Ley de Urgente Consideración fue una política muy importante el Consejo de Política Criminal por fin este país pudo tener un Consejo de Política Criminal es llamativo que se plantee que este Consejo es quien toma las decisiones por sobre el Ministro por ejemplo que nosotros tratamos de hablar con el Ministro y el Ministro delegaba esta situación al Consejo sin poder tener un diálogo político cuando hay fondos públicos involucrados y es también muy llamativo que el Consejo que fue algo que muchos celebramos durante la discusión y en su aprobación en la Ley de Urgente Consideración este Consejo lo primero que se hace público justamente cuando el Consejo es para crear diseñar y apoyar la política es el recorte de una política que ya fue pagada por el Estado entonces ¿cuál es el real rol del Consejo? ¿es crear la política o es destruirla? ¿y qué está pasando con las otras organizaciones que estarían en la misma situación que ustedes? porque si esto no tiene el nombre de nada crece a la sombra deberían estar todos bajo la misma situación ¿tienen información de si se les ha impedido el ingreso también? no tenemos información primero no tenemos información de otras organizaciones que convenien con el Ministerio del Interior no tenemos información de qué convenios tienen vigentes y tampoco tenemos información de otras organizaciones a las que se les haya prohibido el ingreso porque de hecho lo que se hizo público es nuestra situación ¿para ustedes hay una persecución directamente o hay una intención explícita o hablaste de intención explícita por parte de Santiago González nosotros nosotros más de una vez denunciamos una persecución no solamente con esta decisión sino a lo largo del tiempo de esa jerarquía justamente porque hubo distintas situaciones que llevaron a que en su momento se lo planteáramos al Ministro Jorge Larrañaga situaciones de violencia y maltrato respecto a nuestra organización y exceso en el rol que llevaba adelante se lo planteamos al Ministro Jorge Larrañaga el 8 de agosto de 2020 el 8 de agosto de 2020 el Ministro definió que esa persona no se comunicara más con nuestra organización seis días después de que Larrañaga lamentablemente falleciera esta persona se comunicó se le respondió que él sabía que no podía comunicarse dada la situación por escrito además para dejar un registro que él sabía que no podía comunicarse dada la situación de maltrato por orden ministerial y le consultamos si era una orden de Heber volver a comunicarse contestó bueno no que él solamente quería hablar pero que entendía que si no queríamos hablar fue una situación que se hizo pública el Ministro Heber tuvimos una reunión le planteamos nuevamente la situación y nos dijo que por supuesto la orden ministerial de impedir la comunicación se mantenía y por ende la persona no puede comunicarse con nosotros y eso se traduce en una persecución bueno hemos tenido distintas situaciones que han sido denunciadas a las autoridades no solamente las autoridades del Ministerio del Interior sino a las autoridades políticas a distintas autoridades políticas y no sé nosotros tenemos una notificación de prohibición de ingreso a las cárceles sin sustento que desconoce dos convenios es una persecución o no esto es una pregunta para el Ministerio del Interior nosotros entendemos que sí pero no señalamos a todo el Ministerio del Interior señalamos directamente al director de convivencia no a todo el Ministerio a tomar acciones de otro tipo de acciones nosotros vamos a presentar un recurso administrativo jurídico de revocación de esta carta porque ni siquiera es una resolución entonces es muy difícil se está vulnerando también nuestro derecho al trabajo un derecho básico consagrado en la constitución entonces también estamos analizando las acciones legales a nivel laboral y también estamos analizando otro tipo de acciones breve porque se nos fue el tiempo ¿tuvo algún avance la denuncia que hizo sobre la violencia que padeció en TV Ciudad? Yo ya declaré estuve cuatro horas declarando sé que declararon distintas personas que están involucradas en la situación ese es un tema del cual yo no vengo a hablar acá hoy que es un tema que también elijo dejar atrás porque tengo muy poca expectativa institucional de que algo suceda y entiendo que es un proceso que para mí se cerró y que no tengo demasiadas expectativas ojalá en los espacios de poder no siga habiendo gente que violenta a trabajadores y que violenta desde el lugar del poder a veces pasa cuando uno de repente tiene mucho poder y tiene un micro poder que las que se dan en este tipo de situaciones Podemos contar no sé si querés hacerlo ¿cuáles fueron las situaciones de violencia y acoso que viste en las dos denuncias que se presentaron la del Ministerio del Interior contra Santiago González y la de TV Ciudad? No voy a mezclar la cuestión de TV Ciudad en este momento porque no me parece Y respecto a lo de Santiago González que venías hablando lo mencionaste por arriba pero ¿qué fue concretamente lo que ocurrió? Nosotros presentamos una serie de situaciones una serie de situaciones en la que por ejemplo cuando nosotros tuvimos la reunión inicial Santiago González nos planteó que no podíamos planteó a mí directamente que yo no podía salir más en medios hablando sobre cárceles esto fue en abril de 2020 o sea mucho antes de TV Ciudad mucho antes de mi sobreexposición pública si se quiere fue en abril de 2020 nos planteó determinadas cosas que yo no podía salir más en medios para hablar de cárceles nos planteó también que desde nuestra organización no podíamos seguir comunicando las muertes en cárceles política que hacemos desde hace muchos años porque entendemos que las muertes en custodia hay que comunicarlas y es muy importante justamente nos acusaba de que nosotros nos habíamos enterado de un suicidio antes que ellos de nuevo si yo me entero antes que vos de un suicidio el problema es tuyo y no mío y ahí habla también del descontrol de la política hubo estuvo esa situación que fue como el arranque de la gestión después hubo una serie de situaciones que se dieron y la última fue el 8 de agosto hubo una situación inicial el 1 de agosto que fue el primer día del plan de salud sexual y reproductiva en que esta persona leyó las historias clínicas de las mujeres privadas de libertad algo que está prohibido por ley las historias clínicas son datos protegidos las de todos nosotros y las de los presos también son datos protegidos por la ley de datos no se pueden leer ahí se generó una situación que luego derivó también él quiso también pedir para él quiso ingresar al consultorio donde se estaba llevando adelante el plan de salud sexual y reproductivo otra compañera se lo impidió porque yo ese día ya había chocado con él ese día se molestó bastante y a la semana siguiente estaban atendiéndose las mujeres en la consultoría ¿con qué fin quería ingresar? porque es un jerarca yo soy un jerarca yo entro donde quiero para la consulta en el momento que están atendiendo la consulta imagínense la precariedad de lo que se toque era un consultorio que la unidad 5 trabajó muchísimo para el plan de salud y con mucho esfuerzo el consultorio era una oficina con dos cortinas divididas ahí una compañera bloqueó el ingreso por razones obvias y lo que sucedió una semana después que ya no había jerarquías porque ya no era la presentación todos vemos la foto que las jerarquías van a las presentaciones y después no van al resto de las actividades por razones obvias hubo una situación que nosotros denunciamos en que las mujeres privadas de libertad nos comentaron que las habían despertado con golpes en la puerta y iluminándolas con linterna y por eso se negaron a recibir la atención ginecológica ese día nosotros nos comunicamos con distintas personas dentro de la institución y de ahí recibimos una llamada de Santiago González a los gritos planteándonos que nosotros no podíamos decir lo que pasaba en la cárcel y demás cuando cortamos esas llamadas yo llamé a la arañada para decirle que era el límite recuerdo que era el 8 de agosto porque era su cumpleaños además lo llamé para decirle que era el límite que nosotros no podíamos seguir adelante con determinadas formas que no podíamos seguir tolerando que se excedieran en los roles y que se excedieran en los poderes y sin tener que decirle el nombre él me dijo quedate tranquila Santiago no va a hablar más contigo a partir de ahora comunicate con Luis Mendoza por cuestiones institucionales ¿cambió todo con la muerte de la arañada? y desde ahí hasta 6 días después que muriera la arañada respetó esa orden ministerial que se le dio si cambió todo yo creo que son ministerios muy diferentes el poder de liderazgo que tenía la arañada y el poder y la capacidad política que tenía la arañada dentro de la policía si se quiere era una claramente después hay una especie el ministerio del interior creo que está está atravesando una especie de crisis de liderazgo que está dada también justamente porque no es lo mismo ser un ministro que impone todo su equipo y todas sus personas de confianza a ser un ministro que tiene que de alguna manera cumplir con ese legado porque obviamente la arañada dejó un legado a nivel público que es muy fuerte cumplir con ese legado a su vez tener un equipo y a su vez una persona que viene de otro de otro palo una persona que viene de otra de otra carrera política tener que asumir un ministerio tan difícil y tan importante como el ministerio del interior ojalá las temáticas del ministerio del interior las empecemos a discutir con profesionalidad y seriedad no es lo que está pasando y a la vista está que van explotando las bombas todos los días por todos lados y que en menos de 24 horas aparecen versiones institucionales que se contradicen a sí mismas y que se contradicen entre ministerios transmitir esa inseguridad para las personas y esa inseguridad política es algo muy negativo para el gobierno ojalá se pueda revisar estas cosas tenemos que cerrar te despido te pregunto una cosa para que conteste sí o no porque ya nos vamos pero van a intentar firmar nuevo convenio con el ministerio del interior de acá para adelante nosotros primero tenemos que ejecutar este convenio que la vigencia ir inicialmente por un año o hasta que se termine esta ejecución tenemos 3.620.000 pesos con eso nosotros trabajamos tres años para adelante no va a ser necesario firmar un nuevo convenio que implique una transferencia económica por supuesto que si se quiere firmar un convenio para establecer condiciones y para establecer supervisiones y responsabilidades del Estado ojalá falta que falta que el ministerio del interior primero cumpla con el convenio que tiene vigente que es definir las cárceles y permitir el ingreso bien muchas gracias Denise es la hora de nada crece a la sombra por esta entrevista con nosotros gracias Denise gracias por acompañarnos bueno momento de actualizar los datos y el pronóstico del tiempo gracias 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 por ver el video.